Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, queridos amigos de Calay Producciones. De acuerdo a donde usted se encuentre en este momento, ya sea que nos esté viendo ahorita en vivo como cada lunes a las ocho de la noche en hora de Centroamérica, o que esté disfrutando con nosotros de este su programa, esta su casa, Calay Producciones, y en el encuentro que tenemos todos los lunes en la noche, Calay Producciones TV, en el futuro, en diferido, le enviamos un gran, gran abrazo, bienvenido, bienvenida a Calay Producciones TV. Mi nombre es Lucía Calay, soy la directora creativa de esta su casa, es para mí un gusto tener ya casi dos años de estar haciendo estos encuentros, estas charlas, y compartiendo con gente tan maravillosa como la invitada de lujo que tenemos esta noche para compartir con nosotros un montón de información súper valiosa acerca de las artes literarias. Vamos a estar conversando acerca de este tema que, como saben, es uno de los grandes temas que abarcamos en este programa dedicado al arte, a la sociedad, a la cultura, a la cultura, y al desarrollo humano. Así que en esta ocasión les voy a presentar a mi invitada Maribel Torres. Quiero contarles, antes de darle el ingreso a la sala con todos nosotros, que ella es editora, es autora de también, pues, sus escritos, ahora estábamos hablando justamente antes de comenzar, que ella tiene un newsletter, ella, ustedes se pueden suscribir para que disfruten de todo lo que ella cuenta también desde allí, y ella ahora está a cargo de un proyecto muy interesante que ya tiene bastantes años de estar funcionando, que es una editorial que se llama La Nota Latina. Esta editorial hace un concurso, un concurso de cuento que ha creado desde el 2013. Así que ya tiene muchísimos años de estar sucediendo este maravilloso concurso, y en esta ocasión en particular se ha abierto una convocatoria para los escritores latinos. Así que vamos a hablar de todo esto, y ella está aquí con nosotros ya preparadísima para ingresar. Voy a darle ya la bienvenida, querida Maribel Torres. Bienvenida a Calay Producciones TV. Buenas noches. Buenas noches, querida. Gracias por esta maravillosa invitación de compartir con tu audiencia, de saludarte y finalmente de vernos y de abrazarnos, pues, a distancia. De verdad que estoy muy feliz de estar contigo, de compartir, como decimos nosotros en venezolano, de charalear un rato. Pues yo siempre les digo a todos los que vienen a este maravilloso encuentro de cada lunes, siempre les digo que es como su casa, es como estar tomándonos un cafecito, es justamente así entre amigas, así que bienvenida a estos encuentros que hacemos cada noche, hoy especialmente para hablar de las artes literarias, para hablar de este proyecto maravilloso y de todo lo que estás haciendo, que es un montón de cosas súper interesantes que rondan a partir de esta editorial, la editorial La Nota Latina. Antes de que nos contes todos los detalles acerca de el concurso, la editorial y todo lo que se viene también, los proyectos en los que estás trabajando en este momento, quiero que te conozcan, que nos contés, sabemos ahora lo acabas de decir, que sos de Venezuela, venezolana, y que ahora estás con este proyecto en Miami. ¿Cómo fue esa transición? ¿Hace cuánto que estás trabajando desde allá? Contanos un poquitito tu viaje por la vida con respecto a este cambio de país, que debió haber sido toda una historia, contanos brevemente. Pues nada, mi querida Lu, soy de la isla de Margarita, de Venezuela, nací en esa isla maravillosa que todo el mundo ama y quiere, este, mi, digamos en mi adolescencia me fui a Caracas a estudiar, estudié periodismo en la Universidad Central de Venezuela, por allá estuve unos cuantos años, trabajé para el canal de televisión Venevisión, trabajé para Venezuela, venezolana de televisión, creo que fue mi base, digamos en Venevisión, aprendí muchísimo todo lo que es la redacción televisiva, era el mundo de la televisión, realmente lo aprendí allí, y yo hice también algo de reporterismo, era redactora de la parte política, una reportera iba a la calle y yo redactaba la información política, tuve un año también haciendo turismo, promoviendo como reportera las bellezas de Venezuela, ¿no? Ah. Pues bueno, como aprendimos en este taller que hicimos ahorita, este, con Adriana Bragan, la doctora Adriana Bragan, somos raíces en movimiento, entonces pues, después que estuve en Caracas y para mí es siempre, yo digo que Venevisión fue mi casa, fue mi escuela, me devolví a mi isla de Margarita y ahí hice un trabajo, eso que tú hablas ahorita de la parte literaria sumamente interesante, porque estando en mi isla, me permitió entrar a un fondo para el desarrollo del Estado de Esparta, que era, es una empresa mixta, pública y privada, que se llamaba Fondenes, entonces ahí había una vinculación muy grande con el arte, ahí se hacían exposiciones, se publicaban libros, entonces yo gerencié por espacios de dos o tres años ese fondo editorial, entonces ahí, pues, empezó lo que yo te digo, que fueron los cimientos de la parte esta que yo conozco de editorial, porque ahí yo estuve al frente de un editorial que se llamaba Madre Perla, y ahí ayudábamos a escritores margariteños del oriente del país, que es como se llama esa parte de Venezuela, a publicar sus libros, entonces realmente ahí fue lo que comenzó, pero yo antes también, cuando ya era, como decimos nosotros, era una chama, cuando ya estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, e iba de vacaciones a Margarita, entonces creé la historia con un amigo, de la historia de mi pueblo, o sea, en mi pueblo se llama Altagracia, los atos, le decimos los atos, y entonces yo con él hicimos una investigación y publiqué ese libro que se llama Altagracia, los atos, no apuntes para su historia, que, digamos, rescatamos del olvido la historia de ese pueblo, o sea, ese pueblo tiene un, digamos, un cimiento escrito, porque se lo hicimos nosotros. ¡Ay, qué bello! Sí, realmente es un trabajo bien bonito, yo era, entonces me costó, nos costó mucho, yo hice la parte investigativa que era ir a la curia diocesana de la isla de Margarita, donde estaban todos esos asientos de los libros que dejaba la gente escrito, ¿sabes? Entonces, pues allí me tocó un tiempo, y después me involucré con los cronistas de la isla de Margarita, ellos me orientaron a que el libro quedara como lo que se quería, la parte, pues, histórica y también las vivencias. Me dediqué a recoger un poquito la memoria histórica del pueblo. Increíble, porque realmente que es un legado el que has dejado, y cada vez estamos más lejos de ese tipo de tener acceso, ¿no? A saber la historia de los pueblos, de dónde venimos, las raíces, y me encanta que hayas tenido la maravillosa oportunidad de haber pasado por ahí, porque también te abrió las puertas para luego irte a lograr esto que estás haciendo en Estados Unidos. ¿Hace cuánto es que das el paso de irte a Estados Unidos? Y también quería preguntarte, querida Mari, si la nota latina nace en Estados Unidos o nace en Venezuela. ¿Cómo fue el inicio? Ah, ok. Bueno, ahí vamos todos, como tú dices, todo es como una conexión y todo yo creo que tiene un destino, ¿no? Realmente a veces nos lo confundimos, pero el destino es lo que nosotros venimos a aprender, y la misión es lo que venimos a enseñar. Entonces, pues, digamos que el destino de Caracas, yo dice salto cuántico a Margarita, y después de Margarita, tienes un salto más grande aquí en los Estados Unidos, y eso hace 16 años. Estando acá, tú sabes que uno así como te pasó contigo, que te conociste a Débora, y Débora te llevó a Marisol, y Marisol me trajo por acá, todo es como un hilo conductor, una cadena, ¿no? Entonces, yo conocí aquí a una venezolana que estaba trabajando en una lavandería, y entonces nos hicimos panas, ¿no? Así nació prácticamente la nota latina, en una lavandería. Entonces, nos hicimos, nos hicimos amigas, y ella me dice, ¿qué hago yo? Entonces yo le empiezo a echar todo, imagínate, todo ese cuento de lo que yo había hecho allá, que hice esto, que trabajé aquí, que trabajé allá, que fui esto. Y entonces ella me dice, va, pero con toda esa experiencia que tú tienes, deberías montar una revista. Yo le digo, mira, me encantaría, solo que yo no tengo los recursos económicos para montar una revista, y además, yo no conozco aquí en Miami cómo es los medios de comercialización, de cómo lo puedes hacer. Pero bueno, al final, ella, en ese tiempo, Lu, estaba muy incipiente en lo que es la internet, y ella me dice, vamos a hacerla por internet. Y entonces yo, cuando estábamos conversando, así como de pronto pudiéramos conversar nosotros, salió algo, yo le digo, pero tiene que ser algo que, que vincule al hispano, al latino. Entonces, yo dije, el concepto tiene que ser siempre para promover lo que hacemos como latinos aquí en los Estados Unidos. Y entonces así salió el nombre de la nota latina, que es una revista digital. Es una revista digital, se ha mantenido siempre digital. Y pues hace nueve años iniciamos el concurso de cuentos, que es como, digamos, como el legado de la revista a lo que somos nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos. Porque yo siempre, como te digo, esa manía mía de dejar algo, de demostrar lo que somos, de la identidad que nos une como pueblo, de lo que somos, porque en fin de cuentas la identidad cultural es lo que son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que somos. Entonces esa manía mía, como te digo, de siempre dejar algo más allá, creamos ese concurso de cuentos que ya tiene nueve años y que nos honra en esta novena edición que tú seas jurado. Gracias. Qué bella. Muchísimas gracias. Es lindísimo. La verdad es que esta gran red que ahora mencionabas a Débora Dante, colombiana, una mujer increíble, imparable, así como nosotras, somos una gran red de mujeres y de personas en general, pero que estamos realmente uniendo estos esfuerzos para lograr generar estos eventos, estas oportunidades y este legado que estás diciendo. Así que fue para mí un honor cuando me llamaste para invitarme a ser parte de tu proyecto y es un honor que estés esta noche aquí con nosotros y con los amigos de Calay Producciones TV. Querida Maribel, es un gusto. Y bueno, para los que no saben, vamos a entrar entonces también un poquito en el tema de el concurso. Es un concurso que ya tiene nueve años de estarse haciendo. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer entonces el concurso? Porque ya nos hablaste de cómo nace la nota latina y de ahí al concurso, ¿cómo fue? ¿Quién fue la impulsadora o el impulsador? ¿De dónde sale esto del concurso? Bueno, el concurso salió básicamente de acá de esta servidora y en aquel momento también había conocido yo con la socia que yo tenía en ese momento a Pilar Vélez, que es una promotora también cultural aquí importante y nosotros se la planteamos y ella dijo que nos apoyaría. Entonces iniciamos este concurso bajo el paraguas de miribrohispano.org que es una organización bastante fuerte aquí. Y entonces, bueno, lo comenzamos. Al principio fueron muy pocos los que se registraron, pero después fuimos creciendo. Este fue el primer libro. No sé si se ve. Aquí está. Se llama Todos Contamos. Después tuvimos historias que cuentan, cuentos que son una nota, treinta y cuatro datos hispanos. Total, Luz, que llevamos seis antologías porque tú me preguntabas y es un concurso absolutamente gratuito. Participan todos los hispanos residentes en los Estados Unidos desde los dieciocho años hasta que tienen la habilidad de que puedan escribir, ¿no? Entonces, lo hacemos en el mes de la herencia hispana. O sea, abarca el mes de la herencia hispana. Comenzamos en julio, pero abarca todo lo que es septiembre, octubre. El 9 de septiembre ya terminamos de recibir las sobras. Entonces entra el jurado con su papel, incluyéndote a ti, con la coordinadora de jurado y los otros jurados. Bueno, Patricia Carvalho, Ana Chain, Martín Armanda, que es un escritor de origen colombiano y la ganadora de este concurso de este año, que es la escritora Miriam Harris. Entonces, bueno, ustedes son cinco y empieza el proceso de la selección de los mejores ganadores y finalistas. Y después hay una de la selección. Entonces, pues, se anuncia en octubre y ya para el día 29 de octubre es la presentación, ¿no? Digamos, oficial de la premiación. La hacemos en el marco de una feria artesanal, artística. Y este año, hace dos años, como también formo parte de una organización que se llama M10 ODS, nos hemos unido para impulsar aún más y darle mayor visibilidad a este concurso, como se ha ido uniendo también tú ahora, muchas redes de personas que están apoyando. Este concurso lo apoya también Ford Motor Company y AIP, que es una compañía muy grande acá en los Estados Unidos. Entonces, además de otras pequeñas empresas que apoyan, digamos, con la difusión, porque todo en esto se agradece, porque ya sabes que a veces promover la cultura cuesta un poco. Sí, un poco bastante a veces. Un poco bastante. Un poco bastante. Y a veces digo que esto de uno, que uno se siente, yo siempre digo que yo, yo me he sentido así muchas veces como el Quijote luchando contra molinos de viento, pero cuando a uno le gusta esto, no, no, no le importa. No importa. Uno sigue ahí esperando y yo a veces digo, yo lanzo ahí mi perorate, mi convocatoria y pues el que se sienta afín seguirá y el que no, pues, no lo hará. Entonces, te cuento que, bueno, que el concurso, para ir redondeando, porque a veces uno se sale, tiene una categoría principal que es tradiciones, costumbres, gastronomía hispana, a su vez, tiene la categoría ambiente, que es la que patrocina Ford, la categoría cuenta 50, que es para que las personas de más de 50 años puedan contar sus experiencias de vida, que patrocina, como dije, ARP. También está la categoría coronavirus, que es para que las personas cuenten algún relato o cuento sucedido durante la pandemia, que la promueve nuestra amiga Marisol Casoli, su libro basado por el éxito, es la que Marisol apoya todo lo que hacemos, ¿no? Y está la categoría internacional, que es la que le da la oportunidad a los chicos que viven, no solamente los que están aquí en los Estados Unidos, sino los que están en tu país, a todos los hispanos que viven fuera de los Estados Unidos, incluyendo a España, a que participen a través de esa categoría, pero con el tema general, que es tradiciones, costumbres y gastronomía de España. Entonces, todo lo que nos están viendo ahorita pueden participar, porque además hay concursos que la gente tiene que pagar por concursar. Este concurso, como ya dije, es absolutamente gratis, al contrario, nosotros damos premios, premios además incluso metálicos, damos viajes, ahorita incluso la escritora Anna Shane, el esposo de ella, incluso está obsequiando una máquina de escribir, en fin, son premios interesantes para que ustedes puedan participar, porque además, más allá de, digamos, de los premios que son interesantes, yo creo que para cualquier escritor amateur, una persona que está interesada en escribir, creo que lo más importante es que puedas ver en un libro como este, tu, tu, sí, cuento escrito, porque esto, este libro te da la oportunidad, es como una carta de presentación, es como el abre bocas, que tú digas, bueno, ya a mí me, mi cuento fue seleccionado, yo voy a seguir ese camino de escritor, entonces nosotros, a través de este concurso, brindamos, Lu, esa posibilidad de que las personas sigan, sigan por ese camino, y déjame decirte que, que, una de las grandes satisfacciones que, que tenemos es eso, que hay personas que comenzaron, escritores amateurs que comenzaron con nosotros, y ahorita están, digamos, eh, han ganado premios en otros países, incluyendo España, eh, han sido reconocidos en sus países de origen, eh, han perdido el miedo de escribir, hay un, hay un escritor que, que tenemos una vinculación muy bonita, porque el concurso también deja esto, las amistades entre, entre personas, así como tú, entonces, es interesante, él se llama Fernando Salmerón, él ha quedado entre finalistas, él es de origen peruano, radicado en Texas, y él, me confiesa que él cuando, eh, mandó su cuento la primera vez, pensaba que su cuento no servía, y resulta que quedó entre los, entre los finalistas, y después, él de allí, empezó, de eso, a tener más confianza, porque eso le generó la confianza de decir, si otras personas, que si saben, de escritura, vieron mi libro y lo aprobaron, quiere decir, que yo sí puedo hacerlo, que yo sí sirvo para esto, entonces, ya después Fernando tiene libros publicados, no deja de participar, y, y él es una persona absolutamente activa, yo creo que ya Fernando tiene publicado tres libros. Guau, es un incentivo, eso me gusta muchísimo, porque, como bien lo decís, hay gente, y lo hemos visto en el taller, que bueno, algunos que están aquí viéndonos esta noche en vivo, seguramente, están también en el taller, con Adriana, que, que está, que estamos llevando, tenemos la dicha y el honor de tener este, este taller en paralelo, y que ahorita nos vas a contar también, querida Mari, de las otras actividades, porque también van a ver otros talleres en paralelo a esto de, este maravilloso concurso, y eso es, me parece maravilloso, porque hay muchas personas que escriben, y que no se animan a sacar sus escritos, a enviarlos a un concurso, justamente por eso que nos contás de, de este autor, que piensan que no sirven, que son malos, que a nadie les va a interesar, pues si ustedes que están allá viéndonos en este momento están interesados en escribir, en darse a conocer, en sacar sus publicaciones y tener el sueño de todo escritor, que es una publicación en un libro, ¿no? Están en el lugar correcto en este momento, no es casualidad que estén aquí con nosotras, es porque tienen que enviar sus escritos a este concurso y empezar este camino, como decimos, tirarse a la piscina, ¿no? Y con, ya tienen ahí el, el cuento, saben escribir y o quisieran escribir uno, pues escríbanlo que todavía tienen tiempo hasta la segunda semana de septiembre de poder ingresar a este concurso y aquí yo les he dejado en el primer comentario de, bueno, en alguno de los comentarios sale por acá, Calay Producciones y ahí está el enlace directo, eso, para que ingresen a las bases que están acá, ahí es donde ustedes entran a las bases y entonces aquí pueden ir viendo todo con detalle, esta es la página de La Nota Latina, que es una página muy completa, tiene muchísimas cosas, como ya Mari nos ha contado, pinceladitas de algunas de las maravillosas actividades que están realizando, aquí justamente en el enlace entran de una a las bases de la novena edición, que es la de este año, que es la que estamos ahorita pues promoviendo y compartiendo con ustedes y aquí está lo de las categorías que ya Mari nos estaba contando, especialmente esta categoría de la internacional, esa, la cuarta, esta es maravillosa para que es la que yo he estado promoviendo full, claro, no, por supuesto, es un honor, es parte del camino que nos une, querida Mari, y para todos, porque es una oportunidad realmente muy importante para que podamos escribir acerca de nuestras, de la inspiración, sea justamente acerca de las tradiciones, las costumbres, gastronomía, estos temas tan bonitos, y bueno, aquí están las bases en detalle, tienen que tener ciertos requisitos, estar escrito en un documento de Word y ahí está todos los detalles que ustedes pueden disfrutar desde acá y pueden ver bien todo lo que se requiere para poder enviar sus escritos y también aquí están las fechas, los plazos y por supuesto lo que Mari les estaba contando, los premios, esto es maravilloso porque es un concurso que esto es realmente muy importante, a veces pasa también en las artes plásticas que hay que pagar por el stand, por el espacio, por el concurso, por el certamen, por la exposición, en este caso no, y además por si fuera poco la nota latina está ofreciendo unos premios realmente bien buenos, premios bien interesantes y bueno, yo pienso que para todo escritor tener una antología con su cuento es realmente el mayor premio, ¿no? Pero pues aquí hay todo ese detalle, ustedes lo pueden ver. Y además que después también pueden seguir estudiando porque la escritora Ana Chain a través también como ya lo estás viendo acá, Lu, a través de sus talleres de A2 Vuela Pluma va a ofrecer unos talleres absolutamente gratis para los que quieran, ¿no? Para los ganadores. Y nosotros estamos preparándolo, este año pudimos lograr esa alianza con el Instituto Iconos de Identidad Cultural de México que se dedican a eso. Bueno, tú estás viendo, asistiendo al taller y después de dar fe exactamente de lo interesante que ha sido. Muy bueno. Este año gracias a nuestra promotora cultural que es Carmen Boni se pudo lograr esa alianza y entonces pues hicimos esa parte para que los concursantes de este año y los que quisieran participar pudieran tener las herramientas para hacer bien la estructura del cuento y poderla redactar mucho mejor. Entonces siempre la idea es esa, la idea es que cada concurso se mejore y que la calidad de los cuentos que recibamos todos los años sea buena, que cada año supere, digamos, en calidad. Eso me encanta y realmente es una oportunidad increíble la de llevar este curso porque tiene, yo les decía a todos los que están compartiendo este taller y desde la primera sesión que tuvimos había la oportunidad, se siguió promoviendo para que ingresaran en la segunda porque es un nivel extraordinario. La profesora Adriana Barragán es increíble el don que tiene para enseñar y el conocimiento que tiene y cómo lo transmite, realmente es un taller maravilloso, así que estamos hablando de una oportunidad profesional de calidad y con una gran trayectoria. Acá tienen en la página también quienes formamos parte del jurado de esta edición y ya nos habías contado un poquitito acerca de cada uno, pues aquí pueden profundizar más en cada uno de los miembros del jurado y por supuesto las bases que también las tienen acá, también pueden ingresar a las redes sociales directamente desde la página lanotalatina.com y este enlace lo van a tener ya está aquí en los comentarios para que puedan ingresar y puedan directamente ustedes leer las bases y si tuvieran alguna consulta pues pueden hacerla directamente contactándonos a nosotras o en este momento en el chat quiero saludar querida Mari porque hay muchos comentarios súper listos está por acá Henry López Padilla un gran poeta costarricense que tengo el honor también de formar parte de su taller literario ahora y es una maravilla así que un gran abrazo Henry para vos y para todos los colegas compañeros del taller literario y tenemos también Dreyli Ríos que nos deja queridas un mensaje lindísimo dice eres la mejor Maribel no solo como profesional con premio nacional de periodismo vocación por perseverar las tradiciones hispanas en Estados Unidos además una gran persona una genial partner y muy valiente ese es mi Dreyli tan bella sí con Dreyli como ya sabes tengo la sociedad para MD-ODS y estamos también desarrollando la fundación MD-ODS kit no desarrollando ya la tenemos lista la fundación MD-ODS kit que precisamente busca también a través de la escritura y de los juegos promover los objetivos de desarrollo sostenible en los niños a través de la escritura crítica la idea es buscar que desde desde pequeños los niños puedan involucrarse con la lectura con la la escritura en español de una manera crítica y apoyando los objetivos de desarrollo sostenible entonces este sábado tenemos la primera actividad con ellos aquí en la ciudad de Miami es maravilloso el proyecto también eso que hablábamos ahora de la gran red de mujeres que estamos moviendo el arte y la cultura alrededor del mundo ahorita hispano es maravilloso contar con pues con ella también acá con todos estos proyectos tan bonitos y les cuento que Dreli estuvo aquí en el programa hablando justamente de este proyecto maravilloso de ella y pueden ir a nuestro canal de YouTube Calay Producciones TV tiene el mismo nombre que este espacio Calay Producciones TV se suscriben activan la campanita de notificaciones y ahí les va llegando cada vez que subimos este programa completito y todas las ediciones anteriores que hemos tenido en estos ya dos años que tenemos de estar al aire y ahí pueden encontrar el que hicimos con Dreli Ríos así que vayan vayan y después los ven y nos dejan por allá sus comentarios Douglas Vega nos saluda también desde Santana Costa Rica gracias Douglas por estar aquí Susi Yen también nos saluda dice que interesante el que se siga promoviendo el talento latino que es abundante y rico felicidades gracias y también está por acá que la estoy viendo nuestra querida Débora Dante tan bella es tremenda conectora aquí está un abrazo enorme para ella querida Débora gracias por estar acá dice conversarte presente bueno pues qué gusto que estés aquí aquí está también desde Perú Abel Cardejal que es un gran también poeta y ahora está promoviendo muchísimo con su sello editorial independiente y con un grupo también de colegas poetas alrededor de este mundo de habla hispana también todo lo que es la poesía así que un gran abrazo querido Abel nos manda un abrazo gracias gracias por estar aquí Roxana Brizuela qué gusto que está por acá dice que qué excelente iniciativa gracias gracias por estar aquí ella es una gran artista plástica colega costarricense además así la esperamos la esperamos que se anime Roxana y nos pueda mandar su cuento sí ojalá que todos los que estén aquí se animen por acá hay una pregunta dice Dalgis Teresa Eros Poeticus dice para el concurso internacional ¿hay límite de edad para participar? no ya como bueno Dalgis al comienzo lo había comentado a partir de los 18 años hasta que la persona pueda escribir tiene posibilidades de participar con la temática tradiciones costumbres y gastronomía hispana así que esperamos tu cuento esperamos tu cuento querida amiga Diana Sánchez también está acá le enviamos un gran abrazo ella también es una gran artista plástica colombiana y ella está a cargo de una galería maravillosa la revista Praxis Arte Internacional Punto de Encuentro ella está por acá dice saludos hermosas mujeres presente apoyando nuestra cultura en todo el mundo qué bonito que estemos acá todos unidos me encanta me encanta por acá nos mandan un abrazo desde Colombia dice ella ladies dice ya ladies un abrazo un gran abrazo desde Colombia muchas muchas gracias buenísimo bueno vamos a continuar ahora contándoles que ustedes tienen tiempo todavía de enviar sus escritos hasta más o menos creo que es nueve de septiembre nueve de septiembre hasta las doce de la noche ahora Miami tienen la posibilidad de escribir porque realmente el jurado incluyendo que como ya ya lo hemos conversado acá tienen un mes en un mes tienen que leerse la cantidad de cuentos que recibamos se los comparten y entonces ya después van calificando ustedes y ustedes deciden quién es los ganadores y los finalistas y después ya entra el proceso de como ya dije con Delly de hacer la que ya lo estamos preparando la producción de la la ceremonia porque bueno hay una ceremonia de entrega se entregan los diplomas hay una fiesta cultural educativa ese día también vamos a presentar un libro infantil de una de las de las integrantes de M10 ODS Kids eso va a ser una sorpresa no puedo decir el nombre porque lo tenemos allí pero ese día vamos a tener también presentación de libro que hermoso me encanta bueno quisiera ahora contarles que todo esto que gira alrededor de la editorial La Nota Latina también es porque el corazón de nuestra querida invitada de lujo de esta noche es corazón de autora como nos contaba al inicio la vida la va llevando a que siga su talento su don y ella tiene un proyecto muy lindo que es este newsletter que estábamos hablando también al inicio que me gustaría que nos compartas acerca de de eso hace cuánto que empezaste a escribir esto fue desde siempre tenés todos estos años de estar escribiendo lo dejaste por un tiempo y por supuesto cómo la gente puede acercarse y recibir tu newsletter ok bueno además del concurso nosotros nos estamos dedicando a escribir historias como ya tú lo acabas de decir de mujeres emprendedoras entonces bueno ya tenemos varias escritas entre ellas bueno aquí no se ve mucho porque hace bluris la de marisol casola da iris valdivia la última que hicimos fue la de vivian pena pero los newsletters son como un email marketing que es lo que llaman email marketing que llegan los correos de las personas es una son digamos relatos o reflexiones que se hacen un poco para para digamos empatizar con nuestra comunidad con esa comunidad que de pronto no está en las redes sociales o no nos sigue por las redes sociales sino es otro público diferente porque las redes funcionan como ya tú sabes Lu de diferentes maneras hay personas que de pronto te siguen en instagram pero no te siguen en facebook o te siguen en twitter pero no te siguen en las otras redes sociales entonces la idea es empatizar un poco con la con esa comunidad y nosotros tenemos una base de datos bastante interesante y al principio pues yo no estaba viendo los costos digamos de oportunidad para que esas personas vieran el trabajo que estamos haciendo ¿no? entonces empecé a escribir atendiendo quizás un poco lo que uno ha aprendido de de gente que sabe de marketing que sabe un poco de digamos de conectar no solamente para vender porque la gente lo que busca ahorita yo a veces digo que que lo de la pandemia nos puso así como un autopista o un gran pozo donde todos los cocodrilos están así al acecho de quien pasa para pero realmente yo considero que cuando tú vas a vender no debería ser tan digamos tan invasivo ¿no? en la persona o sea cómprame cómprame te ofrezco esto cómprame yo creo que debemos hacerlo de una manera quizás empática que es una palabra que está que está armoniosa pero armonioso que te salga que tú puedas realmente digamos vibrar desde tu esencia de lo que tú sabes hacer vibrar un poco con la gente contarle tus experiencias de lo que tú has vivido porque ciertamente lo más bonito es cuando tú cuentas desde lo que tú sabes entonces desde tus orígenes de tu vivencia de que siempre puedes dejar una enseñanza a otro no necesariamente tienes tú que ser la 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 coach ni la ni la más papista más papista que el papa ni nada de eso sino sino que tú puedas pues comunicarte con esas personas y y y saber que ellos están allá y que y lo más importante que te están leyendo entonces es como un respeto para ese 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 público que que ha sido digamos leal y que tiene todavía a pesar de que recibe cualquier cantidad de correo que reciba el tuyo con agrado y que lo habla y que lo lea y que de paso a veces muchos de ellos me escriben y me dicen me gustó hiciste esto no hiciste lo otro cada día lo haces mejor me encantan entonces esas son cosas que siempre a mí me más allá de digamos de de las gratificaciones de de otra índole eso para mí definitivamente no tiene precio o sea para mí son digamos rocíos que que le dan bálsamo al alma mmm que hermoso me encanta me encanta me me gusta muchísimo esto que que estás hablando y qué bonito cuando uno trabaja desde el corazón poder tener esa empatía también que de la que hablas no ser invasivo no no porque se nota no cuando alguien quiere vender como decís ahorita con lo de los tiburones se nota es muy evidente cuando alguien quiere nada más tratar de vender o cuando alguien realmente vive de su pasión desde su corazón y lo que está haciendo es compartir y por supuesto que pues vive de eso y tiene un negocio con eso pero desde allí desde ese otro lugar no y bueno pueden recibirlo si 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 se registran en la página ahí está cuando entran a www lanota y un latina punto com allí pueden suscribirse dice suscríbase al newsletter y entonces pues ahí les va a llegar les va a llegar el el newsletter que salcamos cada 15 días está en la página principal cuando entras al home abajo está que se pueden suscribir entonces si estás dentro de la la revista no estás en el inicio pero bueno y ahí ellos saben que se puede ahí navegan ahí navegan buscan o sencillamente me contactan a través de las redes sociales ahí siempre yo estoy atenta y contesto siempre nosotros estamos este ahí pendientísima para para ayudarlo ahí está Adri Ríos tan bella gracias mi corazón hermosa ahí lo veo muchas gracias por estar ahí siempre atenta querida Adri sí ahí ya les dejaron el enlace a para que se suscriban en los comentarios que hermoso pero aquí tenemos una pregunta dice Roxana Brizuela bellísimo hay espacio para el libro álbum no sé exactamente a qué te referís querida Roxana con el libro álbum a qué crees que se refiere pues no lo sé pero nos puedes aclarar si estás aquí sintonizada si no sé será que ella quiere publicar un libro no lo sé pero bueno ahí la invitamos a que nos esquiva con mucho gusto Roxana este no sé pero nosotros te podemos orientar no te preocupes nos escribes y con mucho gusto te hacemos la te contestamos perfecto maravilloso querida Maribel yo quisiera que nos contes esta categoría que lanzas en este proyecto maravilloso que se lanza para el concurso la categoría en la que podemos participar no solo residentes en Estados Unidos sino también que estén viviendo afuera de Estados Unidos esta categoría es nueva es una categoría que surge este año o ya estaba en las ediciones anteriores no esta categoría tiene tres años ahora tiene tres años sí este año cumple tres años el primer año se lo ganó un muchacho guatemalteco el segundo año se lo ganó una muchacha argentina que recibe en Israel y bueno este tercer año esperemos que se lo gane un costarricense o un colombiano o un cubano pero tiene tres años y surgió de una manera la la está apoyando desde hace tres años M10 ODS apoya esa categoría internacional como ya dije la categoría ambiente la apoya Ford cuenta 50 la apoya ARP besada por el éxito la apoya la categoría coronavirus y la categoría internacional M10 ODS esa categoría fue creada porque yo recibí muchas correos de personas de diferentes partes de los países hispanos fuera que vivían fuera de los Estados Unidos y me decían claro que yo no le daba la oportunidad que porque era como tan digamos tan regionalista que porque tenía que ser solamente a los hispanos que vivían en Estados Unidos y yo dije wow pero cómo podemos hacer entonces se ocurrió la idea de involucrarlo con esa categoría y de verdad ha sido muy exitoso porque por ejemplo siento que al mexicano le encanta escribir al colombiano le gusta mucho escribir entonces siempre están escribiendo incluso recibo cuentos también de España entonces bueno se ha abierto esa posibilidad a través de esa categoría o sea yo dije la única manera que se puede hacer es eso porque no puedo yo hacer un concurso internacional entonces era cómo recibe la gente de pronto el dinero o cómo lo pueden hacer entonces se hizo de esa forma y es una forma de vincularlo pero con la temática que te dije que es la temática general del concurso que es tradiciones costumbres y gastronomía hispana me encanta me encanta que hayan sacado esa categoría que esté apoyándolos también desde allí este Dreli Ríos con ese con ese maravilloso empuje también que es para ella para las artes literarias que es muy lindo además me gusta mucho que podamos estar uniéndonos alrededor del mundo para que la gente crea en este tipo de iniciativas y que son iniciativas que como ya dices se van digamos tejiendo tú eres una promotora cultural de tu país entonces lo promueves allá y ya las personas que te ven o que te conocen desde tanto tiempo sabes que tú no te puedes meter en algo que no consideres que es serio o en algo que no consideres que puede dar oportunidades a un escritor en este caso fue la trayectoria también de este concurso ya nosotros tenemos nueve años el próximo año ya tenemos diez años y es difícil mantenerse concursos como por tantos años y también lo otro importante es que en los Estados Unidos realmente somos son muy pocos los concursos en español que existen creo que estamos por no por no pasar de decir de ególatra o algo de eso creo que estamos entre los primeros de este concurso de la de por la temática también sabes cuéntale tu cuenta la nota la tema si es verdad eso es un punto muy importante tenemos la oportunidad de llegar también a nivel internacional y de poder trascender fronteras en un evento que realmente tiene calidad y que está en nuestro idioma que sigue rescatando nuestro idioma hace poco yo pensaba no hace mucho yo pensaba que el idioma español era un una lengua que se hablaba en bastantes países que había mucha gente que hablaba español y hace pocos años me di cuenta fue hace muy poco hace como tres años una cosa así me di cuenta que es muy poco el español que se habla a nivel internacional a nivel mundial es muy poco quiere decir sí no que que ahí termina tú de decir la frase que te interrumpí termina que me muchas gracias sí me parece que es muy importante que se gesten estos proyectos que rescatan el idioma porque si los idiomas los usamos cada vez menos ¿qué pasa? por lógica van a tender a desaparecer sí precisamente si no se promueve el español podría en algunos años ser una lengua muerta como quedó el latín sí eso es lo que tú estás diciendo es verdad y por eso es la importancia de continuar promoviendo el idioma y promoviendo la escritura porque como yo siempre digo si nosotros conocemos civilizaciones antepasadas ¿por qué? porque dejaron cosas escritas y nosotros no hacemos el ejercicio de por ejemplo de digamos de preservar esas tradiciones nuestras las costumbres las cosas incluyendo la parte gastronómica todo eso se va a perder y lo bonito que sería que yo a veces digo wow que hay cuentos tan interesantes y tan bonitos que si de verdad grandes compañías lo pudieran llevar incluso hasta en pequeños cortos al cine lo que pasa es que no nos han descubierto en estos cuentos hay material para hacer en estos cuentos no en estos libros hay material para hacer pequeños cortos de personajes y de historias interesantes claro que sí me encanta eso me encanta sería fabuloso poder llevarlos también al cine eventualmente sería como un sueño lo vamos a pedir a ver si se nos hace realidad hablando de la ley de la atracción y de la ley de la de todas estas leyes universales que existen claro que sí así que si por ahí alguien que está en el mundo de la cinematografía nos está viendo y dice me encantaría trabajar con esos cuentos con ese material pues se contactan con nosotras y vamos para adelante con un proyecto más porque no querida amiga mía Maribel que estás aquí conmigo es un gusto que estés conmigo yo quisiera que nos contes ahora de esos libros y esos cuentos que están allí porque han pasado cualquier cantidad de escritores a través de estos ocho, nueve años ya entonces ahí tenemos muchísima gente muchísimas anécdotas muchísimos cuentos muchísimas historias algo que nos querás contar alguna anécdota algunos de tus cuentos favoritos y por supuesto cómo hacemos para conseguir esas maravillosas compilaciones estas antologías hermosísimas bueno realmente que hay hay cuentos de cuentos hay cuentos muy buenos por ejemplo Luis Salín es un escritor que ganó y escribe muy bien este año incluso el cuento de él creo que perdió por un punto con el cuento La nostalgia sabe a mango que es un cuento hermosísimo porque la escritora que 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 es Miriam Herr hace un ejercicio a través del olor y del sabor del mango a su infancia entonces es un recorrido hermoso ese cuento me gustó mucho Cruz de Maíz de Luis Salín Balán también un cuento hermoso los cuentos de Mila Jallar que es una escritora también ya consagrada ella después escribió una novela de hecho va a participar el viernes con nosotros en la fundación M10 o DS Kids con su taller de títeres para los niños hay un cuento que me gustó mucho que precisamente es el cuento que ganó que es de la coordinadora de jurados que se llama Patricia Carvalho que se llama Olores este cuento es particularmente interesante porque ella acá describe el olor de la pobreza que mucha gente quizás no sepa pero realmente la pobreza tiene un olor característico y ella lo describe a través de la persona que 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 cuidaba que limpiaba su casa o sea que estaba en su casa entonces este cuento te lleva a que tú como que realmente percibas eso entonces son cuentos muy interesantes porque te te llevan a ese encuentro de sensaciones de olores y realmente como yo digo aquí hay material interesante hay mucha gente que le gusta mucho este libro que también es una una escritura valiosísima que se llama Margarita María Margarita Borrero Blanco que es el ratón Pérez el ratón Pérez desde la visión de ella el ratón Pérez al estilo americano entonces pues yo te puedo decir que el cuento es buenísimo el cuento del mamoncillo que fue uno de los cuentos también ganadores son cuentos que que siempre dejan algo yo normalmente me los leo todo y yo apunto yo digo si si este estuvo bueno este estuvo bueno pero yo pues soy como digamos un un este un jurado ahí que no cuenta porque yo no puedo decir o sea no porque yo sé a veces una de las coordinadoras me decía pero me empezaba a decirme pero dime este lo escribió fulano porque a mí me parece que tiene la pluma y yo le decía yo no sé quién es que no sé quién es no sé mentira yo sí sabía quién era pero no le decía porque yo decía no puedo esto no puede no puede ser esto tiene que ser lo suficientemente estricto por eso es que todos los años tratamos de lo posible de que el jurado sea diferente para que la las personas o los escritores no digan ah este ganó porque hay una persona que está allí y no o sea es lo más transparente posible porque de eso se trata de que cada año tenga una mayor visibilidad y mayor transparencia y que las obras que se seleccionen sean realmente las mejores de hecho mi papá escribe y él estaba ilusionado y yo le dije vamos a preguntar porque normalmente siendo así de justos de correctos y de profesionales pues no se puede porque son miembros del jurado entonces no se puede y pues él no pudo participar en esta ocasión pero participará el próximo año una hermana mía también quería participar y le dije no vas a poder porque no porque hay conflicto de interés obviamente no podría entonces van a decir no de hecho Ana Shein también me escribió para decirme que 10 de sus alumnos de su taller de a dos plumas querían participar pero ella dijo que no porque está ella y la comunidad de ella es bastante activa presentando cuentos y de hecho el año pasado como 10 de sus de sus alumnos estuvieron entre los ganadores la que ganó el concurso internacional la categoría perdón internacional es la alumna de ella para que vean que sí que realmente es muy profesional todo lo que se hace desde acá nosotras muy felices y con esta gran sonrisa y con esta energía pero porque muchas veces también se confunde que el placer el disfrute con la calidad o lo profesional que uno puede ser y pues este es un punto también muy válido que queríamos pues aclararles hoy tenemos un comentario lindísimo de mi querida amiga ella es una gran astróloga y coach Francisca Rosario y ella dice a las dos un abrazote ya que entre escribir y traernos el arte súper estoy viendo ya que me encanta la escritura y me fascina porque también pinta ella dice y me fascina todos los temas en forma de niño estoy pensando a ver si le entro al tema claro que sí Francisca creo que sí te esperamos vámonos a repasar es gratuito así es ahí le dejamos las bases pueden participar desde los 18 hasta los 90 95 hasta 100 años mientras puedan escribir pueden mandar su cuenta la convocatoria es hasta el 9 después hay un mes donde el jurado entre ellos está nuestra querida Lu que nos ha dado esta oportunidad para que nos conozca un poco más este va a estar allí y van a decidir quiénes son los ganadores y finalistas después de eso el día 29 está la la ceremonia donde entregamos los reconocimientos los premios todo lo que se habló allí se hace hacemos después la entrevista a los ganadores todo ese proceso y el año próximo entonces hacemos la antología eso generalmente tarda entre octubre noviembre después diciembre es un mes muerto pero generalmente para marzo abril el próximo año ya presentamos la antología entonces ya decidimos cómo se va a llamar toda la parte de la edición de coordinar de todo el proceso de revisión entonces lanzamos la antología entonces la antología las que ya tú también me preguntaste las pueden comprar a un precio bien solidario en Amazon super bien excelente ahí están todas disponibles las de las ediciones anteriores que hermoso me encanta me encanta yo creo que ya respondimos todas las preguntas que tenían nuestros queridos amigos toda la audiencia y nos están dando las gracias bueno no para servirles la verdad es que se me ha ido el tiempo volando y aquí en los comentarios quiero decirles que tienen el enlace directo también a las bases del concurso y quienes están en la base de datos de whatsapp que nosotros desde Cali Producciones yo hago mucho mucha difusión por whatsapp y ahí tengo una base de datos bien grande están recibiendo también directamente el enlace y si usted no está en la base de datos pues me manda un me escribe un mensajito y yo con muchísimo gusto le agrego bueno puede contactar en todas las redes sociales la nota latina y ahí va a encontrar absolutamente toda la información y también bueno para los que nos están viendo esta alianza con el el instituto iconos de México se va a extender porque fue realmente como ya dije exitosa entonces la idea es preparar a las personas que quieren escribir que les gusta escribir y que tienen esa inclinación por el por el por esta por esta parte a que se preparen y puedan iniciarse en ese camino entonces esta estos talleres se van a iniciar se van a quedar como institucionalizados para siempre para los meses de julio antes de julio cuando vaya a comentar entre la convocatoria y vamos a estar ya en eso y bueno ya para el próximo año Dios mediante nos vamos a estar dando la difusión con tiempo muy recomendado es una oportunidad increíble un taller así a razón de pagarlo en una universidad obviamente tiene un precio un costo elevado porque es un taller de una calidad muy muy buena muy muy buena así que bueno le enviamos también si nos está viendo por ahí a la profe Adriana Adriana la mamá yo a veces me quedo lo que yo digo Dios mío como una persona puede saber tanto señores que es increíble es increíble tú le preguntas de algo y sabe no porque estos días me quedé que no se lo dije porque no me acordé en el momento pero no sé si te pasó tú estabas ahí yo cuando estaban hablando de la serie de Netflix y Lupin y yo decía también se dio a Lupin no puedo creer es increíble si tienes yo Adriana la voy a invitar aquí para que nos hable de la cultura claro claro realmente es muy bueno aquí dice Rubén felicitaciones por esta línea iniciativa si creo que dice voy a ver si me animo no vas a ver no vas a ver Rubén anímate y participa participa porque claro había un periodista venezolano de los de como decimos nosotros de vieja data que ya murió hace años se llamaba Cotepa Delgado él decía escribe que algo queda yo le digo a ustedes escriba que algo queda me encanta así a escribir y a enviar los escritos y a participar de esta experiencia tan linda nada tienen que perder tienen mucho que ganar porque conocen más personas conocen el talento de los demás además nosotros conocemos el talento de todos los que van a escribirnos y que nos van a llegar sus escritos así que animate Rubén Rubén Vargas quiero decir que es un talentoso artista plástico costarricense y él vive en el mundo de los duendes y de la fantasía y las hadas así que debe ser buenísimo debe ser buenísimo el cuento de él debe ser buenísimo bueno querida Mari ya estamos por finalizar así que muy rápido muy rápido vamos a tener que repetirlo vamos a tener que repetirlo y sí por supuesto esperando volver a tenerte por acá porque a la reproducciones TV ha sido un encanto compartir y bueno este concurso maravilloso nos ha llenado de ilusión a muchísimas personas así que gracias por todo eso que haces honro tu trabajo es maravilloso todo lo que estás haciendo y estoy segura que vienen muchísimas cosas más así que es cuestión nada más de seguir adelante y seguir uniéndonos para crear el camino sobre la mancha así es y muchas gracias a ti por la oportunidad eres una persona demasiado bella linda abierta me encanta que seas así con esa iniciativa que tienes eres la siempre estás dando como la estremilla aquí yo llego yo saco yo voy y me encanta y me encanta porque sabes que lo haces desde la esencia desde lo genuino y eso muy pocas queda en este mundo tratamos de hacerlo siempre desde el corazón sí muchísimas gracias muchísimas gracias y por eso pienso lo mismo de vos y es un gusto que nos podamos unir para seguir este camino es maravilloso seguir uniendo corazones a través así es querida maria algo más ya para despedirnos unas últimas palabras que refrescamos yo creo que todo está muy clarito todo está claro lo que quiero decir es que muchas gracias 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 por la oportunidad porque por estar acá porque me conozcan un poquito conozcan un poquito este proyecto y como yo siempre digo hagan bien no miren aquí y no dejen de echar para adelante de creer de que los sueños son posibles mientras los trabajemos y creamos en ellos así que muy buenas noches para todos muchas gracias gracias buenas noches fue maravilloso tenerte aquí muy buenas noches gracias Lu te quiero igualmente bye bueno queridos amigos esta ha sido una entrega más de su programa Calay Producciones TV yo les doy las gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros a todos los que estuvieron aquí en vivo los animo a que nos envíen sus escritos a que se sienten a escribir su cuento con todas estas ideas maravillosas que estoy segura que todos ustedes que son súper creativos los que siguen a Calay Producciones tendrán así que será un gusto poder leerlos y recuerden que estamos todos los lunes en una entrega más gracias a todos por sus mensajes de gratitud gracias gracias por haber estado acá recuerden que también pueden vernos después en diferido en el canal de YouTube Calay Producciones TV para que vayan y nos apoyen suscribiéndose al canal y dejándonos allí sus comentarios desde aquí desde Costa Rica una servidora Lucía Calay se despide con toda mi gratitud recuerden ser muy felices y vivir con actitud de gratitud porque el hecho de estar vivos como siempre les digo es la ocasión especial así que que están esperando para seguir celebrando la vida buenas noches bye chau chau Gracias.